De nada te sirve que seas brava, ni quieras con las riendas tu jugar Porque a los primeros estirones, te echas y empiezas a bufar Las veces que he querido yo montarte, tu brincas como yegua sin domar Y cuando yo te monto a la fuerza, tu corres ya sin rienda, sin freno y sin parar Tu eres una linda yegua bronca, que no sabes de amores, pero sabes trotar Y te diré que te quiero con locura, yo te pondré corriendo en tu montura Para que veas que yo soy buen caporal Y que tu nunca te saldrás de mi corral, aunque te vayas a brincar a otro lugar Y un saludo para las yeguas de mi mamá, que les acabo de soltar la rienda Tú eres una yegua muy querida, y tal vez la mejor de mi corral Pero tú te sales a la fuerza, te vas a donde hay bueyes, no creo que a pastorear Te gusta que te monten a la fuerza, que te suelten la rienda, el freno y lo demás Y te diré que te quiero con locura, yo te pondré corriendo en tu montura Para que veas que yo soy buen caporal Y que tu nunca te saldrás de mi corral, aunque te vayas a brincar a otro lugar Y te diré que te quiero con locura, yo te pondré corriendo en tu montura Para que veas que yo soy buen caporal Y que tu nunca te saldrás de mi corral, aunque te vayas a brincar a otro lugar Gracias por ver el video